Nos han convocado del Consejo Deliberante, agradecemos a través de su Presidente y todo el Consejo para charlar sobre todo con el proyecto de ordenanza sobre la manipulación de la tarjeta de crédito y débito. Hoy en día, como todos sabemos, hay muchos robos de datos y peligros sobre las identidades también de las tarjetas de crédito y débito. Así que la verdad, celebramos esta iniciativa de trabajar en conjunto para poder, digamos, entre todos hacer una ciudad mejor. En este sentido, en forma particular, hemos planteado nuestra visión que tenemos sobre este tema, sobre la manipulación de las tarjetas de débito y crédito, que es importante, y hemos dado nuestros puntos de vista sobre esta iniciativa. En forma general, estamos de acuerdo que se haga una ordenanza de este tipo, obviamente con algunos puntos que hemos planteado. Así que nada, siempre decimos lo mismo. Es saludable que cuando se genere iniciativa tanto del municipio como de la provincia se convoque a los sectores involucrados para poder discutir o intercambiar ideas sobre estas problemáticas que nos parece que es importante para todos. La verdad que es muy saludable que el Consejo Deliberante nos haya invitado tanto a la Unión de Empresarios como a la Cámara de Hoteles y Gastronómicos, pero para debatir, antes que se presente, antes que salga la iniciativa para debatir. Nosotros creo que hemos presentado nuestro punto de vista, creo que se necesita algún periodo de gracia, algún tiempo, como para que podamos nosotros, tanto hoteleros como gastronómicos, ponernos al orden. Estamos muy, muy favorables que esto es saludable, tanto para nosotros como también para el público. En este sentido también hemos propuesto a los consejales que estuvieron presente también que además del periodo de gracia, tengan en cuenta también aquellos incentivos también para que podamos nosotros poder aplicar. Hay algunas excepcionalidades que se podrían tener en cuenta, hay algunos gastronómicos, por ejemplo, que se están cambiando de lugar, entonces cuesta toda una infraestructura que también se tiene que tener en cuenta. Y en el respecto de los hoteles también, para que se tenga en cuenta en las temporadas altas, tanto aquellos hoteles que tienen restaurantes y eso y necesitan una manipulación mucho más rápida con respecto a las tarjetas de crédito y de débito, creo que han sido oídas nuestras propuestas, van a ser consensuadas, debatidas nuevamente, van a reestructurar, si no me estoy equivocando, el proyecto original, y bueno, va a ser saludable que salga en beneficio para todo, tanto para nuestro sector, el sector privado, como para el sector público también. Puntualmente es una ordenanza de mi autoría que lo que busca es evitar la manipulación de las tarjetas de crédito y de débito dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, es muy habitual en nuestros comercios, costumbre que se está perdiendo en otros lugares del mundo y de nuestro país, que de repente la tarjeta se vaya y uno pierda de vista ese elemento, que hoy tiene otras características, porque se usa muchas veces con contactless, es decir, solamente por la aproximación de la tarjeta al dispositivo. La idea es implementar una normativa que evite esta situación y que garantice mayor seguridad económica financiera para los usuarios de este tipo de elementos. La verdad que ha sido muy productiva, hemos recibido a Luis Alonso, presidente de la Unión Empresario de nuestra provincia, a Omar Ramos, vicepresidente de la Cámara Hotelera y de Gastronómicos de la provincia de Jujuy, con quien hemos tenido un intercambio de opiniones y por supuesto nos han dado aportes que de alguna manera los vamos a dejar plasmados en el proyecto de ordenanza. ¿Hubo muchos casos de robo o de sacarle los códigos de la tarjeta? ¿Por eso es que se quiere implementar esto? Sí, hay denuncias al respecto, es más, charlando en la mesa, varios de los que estaban presentes habían incluso sufrido esta situación, pero tenemos datos de adulteración de identidad, básicamente a través del uso de este tipo de elemento y por supuesto esto es una herramienta más, un aporte más que queremos dar en este caso del Consejo Deliberante, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, para dotar de mayor seguridad al uso de estos elementos financieros, básicamente la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito.